Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como pueden ver, estamos ya en otro destino. Ahorita me van a acompañar porque ya tenemos planeado ir ahorita a la escuela de IEF en Santa Bárbara. Lo único malo, o bueno, lo triste, es que vamos a estar muy poquitos días aquí. Literalmente mañana nos vamos, pero nos vamos a Los Ángeles. Y pues nada, ya estoy lista. Aquí la verdad es que el clima está súper a gusto, está haciendo calorcito, solecito, pero como que no sabía bien porque ayer en la noche hizo muchísimo frío. O bueno, hizo aire, entonces me puse esta blusita de manga larga junto con otra arriba de una mariposa, que me encantó. Y pues nada, ya estamos listas, ya nos vamos. Y de hecho la escuela nos queda cinco minutos caminando, entonces vámonos. Ya. Yo la verdad es que dormí delicioso, como que ya me urgía una buena... ¿Cómo se le llamará? Una buena siestotota. Porque no sé, como que últimamente no había podido dormir bien, pero la cama de este hotel estaba deliciosa. Vean, hay casitas súper lindas, llenas de florecitas, con colores pasteles. Eso me gusta, quiero vivir ahí. ¡Ay, vean este coche! Quiero uno así, pero no tan azul chicle. Pero así como viejito, me encantan. Oigan, pues acabamos de llegar a la escuela y estoy impresionada. Está súper bonita, vean. Vean, tienen aquí bicicletas. Porque siento que la mejor manera para moverse y más rápido y más económico es en bicicleta. Entonces, eso está súper bien. Ahora, no sé, tenemos que buscar... ¿Cómo se llamaba la de ayer? ¿Cómo se llamaba la de ayer? ¿Cómo se llamaba la de ayer? Ok, gracias. Ok. ¿Tienes a signar, mamá? Ok, sí. ¡Vamos a signar! ¡Eres que os llamaba! ¡Aj, prensa! ¡Pamá! ¡Vamos a signar! ¡Pamá! ¡Je William! ¡ signed, Soy Kristen! Hola Cristina, soy Fernanda, feliz de conocerte. Mariana, feliz de conocerte. ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien. Gracias. Sí, lo amamos. Gracias. Estabas en Vancouver. Sí. Estabas en la Isla de Vancouver o solo en Vancouver? Solo en Vancouver. Y luego en San Francisco. Y este es tu último stop. Entonces, ¿qué te gustó más? No sé. Bueno, pues nos van a hacer un pequeño tour. Hi, Ariana. Hang out. Watch the soccer match. Hi, everyone. And here's the housing office. So this is the accommodation office. As you met Veronica last night, we wanted to make sure we had somebody from our team meet you at the airport just to welcome you. And so this is where the housing team sits. Erica, our housing director, is in Boston right now for meetings. So Veronica's holding down the board. So that's everything, like host family accommodations. So that's Alexis. She's our academic director. Hi. That's Roxanna, one of our teachers. And then around the corner is Maddie. Hi. So this is the office that you'd go to for your... We have 22 total concerts. It's our activities. You can see the different activities that are happening for the week. Is able to take off. Oh, well, it's here in the facilities of Santa Barbara. The reason you're here is that is super beautiful. And we're going to do it a little bit in our social media media. We'll be able to see you all the little bit. We're going to be able to see you all the questions and questions that you have. So, we got to grab a camera for some of you here today. este video, pero también vamos a estar ahorita contestando en el celular, en nuestro Instagram. Entonces, pues vamos a empezar con sus preguntas. La primera pregunta que nos hicieron es que si tú pagas tu vuelo, ¿cuándo te vas a ir a un intercambio con IEF? Entonces, bueno, vamos a contestarla para Instagram. Bueno, sí, tú tienes que pagar tu vuelo, o sea, realmente tú pagas todo, pagas el curso, pagas tu vuelo, pagas tu housing o tu hospedaje en la residencia de IEF en la ciudad diferente en donde tú te estés quedando. Tengo 28 años, ¿aún puedo aplicar? Sí, sí, puedes aplicar y los intercambios duran, dependiendo pues el paquete que tú escojas, hay hasta de dos semanas, desde dos semanas hasta 11 meses. Entonces, tú puedes escoger el que más te acomode, el que más te guste, el que prefieres. Ok, bueno, IEF se trata de estudiar un idioma en el extranjero, pero lo que está padrísimo de IEF es que les importa mucho, o bueno, quieren que nosotros o los que se inscriban con ellos que estudien el idioma en el lugar en donde se habla. Se habla, exacto. La verdad es que está padrísimo y es súper seguro, no sé si grabé, porque habían preguntado que si era seguro y es 100% seguro. Ok, pues bueno, estamos llegando al hotel porque estamos viendo que el clima está un poco soleado, entonces igual yo me cambio, no sé, no sé si me vaya a cambiar, chance sí. Pero ya salimos de la escuela y les quiero enseñar lo que nos regalaron, porque este tipo de regalitos me encantan. Nos dieron esta mochilita, bueno, bolsita, creo que está súper padre, para el súper o para lo que sea. También nos regalaron dos playeritas y les estaba diciendo a mi hermana que estas playeras me encantan porque son las que uso como para pijama. También otra bandera de California, ya tengo dos, entonces igual y una se la regalo a mi hermano. Y ya por último estas dos libretitas. Me encantan. Ahora lo que no sé es cómo me voy a regresar en mi maleta porque desde que salí de México tuve sobrepeso, entonces estoy como equilibrando mis... todo lo que estoy metiendo. Pero bueno, ya les quería enseñar rápido esto. Ahorita voy a ver si me voy a cambiar a unos jeans de una blusa, no, no sé. Y ahorita nos vemos porque queremos ir a comer algo porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces, ahorita los veo. Oigan, pues bueno, sí me cambié, me puse unos jeans. Esta blusita, que no se acostumbra a traer esta blusa porque tiene como esto aquí levantadito, pero creo que hace que se vea el look más femenino. Y unos tenis y ya ni me he hecho y le metí un suéter como para cuando empiezo a ser un poquito más de frío porque estoy segura que sí va a haber. Digo, sí va a ser bastante. Entonces, ahorita está a gustito. Después ya no sé. Creo que el día de hoy, ahorita que estábamos en la escuela, nos estuvimos platicando y nos recomendaron ir a cenar a un sushi. Entonces eso me emociona porque saben que me encanta. Pero ahorita igual íbamos a comer a unas hamburguesas porque mi hermana tiene antojo de hamburguesa. Entonces vamos a ir y ya en la noche es sushi. Encontramos este lugar, vean. No tengo ni la menor idea por qué está así o qué es. Pero vean, está lleno de papeles. Pues bueno, ya llegamos a donde vamos a comer. Se llama Javit. Nos recomendaron estas hamburguesas, así que hay que probarlas. Oigan, me cambié porque según yo no iba a ser frío y Dios mío, me estoy congelando. Es que hace mucho aire. Pero ya cuando estás caminando en el sol, está todo perfecto. Porque me estoy muriendo de hambre. Pues bueno, ya no llegaron las hamburguesas. Son muy buenas, la verdad. Y dicen que las personas que saben comer hamburguesa nunca sueltan la hamburguesa. Cosa que yo no puedo hacer. Yo siempre como la que la tengo que dejar. No venden helados. Soy la persona que siempre le quita los pepinillos a las hamburguesas. No me gustan. Pero nada. Y eso es como todos empanizadas. Vamos a ver. No hay más tazú. Si ustedes qué hacen, le ponen la tazú para la hamburguesa. O como yo, le pongo la tazú para la hamburguesa, pero también la hago así. Siempre la comida la hago así. Estamos haciendo un poquito de shopping. Y cuando digo poquito es poquito porque somos de que entramos a las tiendas. Y nunca compramos nada. Últimamente. ¿Neta? Te digo que yo también dormí delicioso. Ay, mira la chamarra. Pues bueno, no encontramos nada más. Así que nos metimos a una Starbucks. Yo pedí un matcha green tea cream sin crema batida. Y mi hermana pidió un... ¿Te chai? Un chai. Chai helado. Para el calorcito. Jumbo mega porque tengo mucha sed. ¿Qué creen? Ya no estamos en Santa Bárbara. Ahora estamos en Beverly Hills. ¡Woohoo! Y lo que vamos a hacer ahorita es ir a comer porque... ¿Qué chiste tiene viajar si no vamos a comer rico? Entonces, estamos esperando a nuestro Uber. Y estamos muy emocionadas porque... La vez pasada que venimos aquí como que no pudimos... ¡Ay, mis pelos! Como que no pudimos caminar bastantito tiempo. Conocer un poco de aquí. Y ya mañana creo que vamos a ir al Hollywood Sign. Vamos a hacer el hiking. El famoso hiking que también hemos querido hacer desde hace años. Pero no nos había dado tiempo. Entonces, ahorita que estamos aquí, como que lo vamos a aprovechar al 100. Así que ahorita vamos a ir a comer. También ya nos instalamos en el hotel. Literal acabamos de llegar. Nos cambiamos. Me puse unos jeans, una playadita. Y nos estamos quedando en este hotel que se llama Avalon. Que de hecho nos íbamos a quedar la vez pasada que venimos. Pero ya no había lugar. Entonces, está súper bonito. Si ustedes quieren venir a Beverly Hills y no saben en qué hotel. Siento que este les va a encantar. Está bonito, está amplio. Las habitaciones están súper bien. Entonces, creo que va a estar muy a gusto. Solo vamos a estar una noche aquí. Pero está súper bien. Ya mañana nos vamos a mudar a otro lado. Estamos en Melrose. Vean, allá está la... Por allá se ve la famosa pared rosa. Súper, súper famosa. Y luego está esta tienda que es vintage. Que me encanta. Pero es un poco cara. Entonces, igual y entro. Venimos a esta tienda que se llama Reformation. Donde venden cosas vintage. Un poco caras, la verdad. Entonces, igual y ni compro nada. Pero tienen cosas súper padres. Oigan, ya vamos a llegar a comer. Nos trajeron a un mall. Porque ahí es en donde está Shake Shack. Las hamburguesas más deliciosas. De verdad que hemos probado un buen. Y yo creo que ninguna le gana a Shake Shack. Entonces, teníamos que venir porque nos estamos muriendo de hambre. Y creo que esto de estarnos muriendo de hambre ha empezado... Se los hemos dicho desde que empezamos el viaje. Porque siempre tenemos hambre y ya le dije a mi hermana que no podemos esperar hasta que nos duele la panza de hambre. Porque no está bien. Entonces, bueno, pues vamos a entrar al mall a ver qué es lo que hay. Y de hecho también queríamos entrar a alguna tiendita. Porque yo ya no traigo ropa. O sea, sí traigo ropa, pero la mayoría de la ropa es para frío. Y aquí está como el clima a gustito. Entonces, vamos a ver si encuentro algo. Y así no, pues voy a tener que ingineármela a ver qué me armo. Este es el mall Westfield Century City. ¿Cómo? La cara, la cara. Bueno, pues ya llegamos a Shake Shack, pero hay una colota. As always, como siempre. Ni modo, es lo que hay. Sorry. Ya las pedimos y nos dieron esta cosita que ahorita va a vibrar para que nos den nuestra deliciosa hamburguesa. De verdad que son las hamburguesas más ricas del mundo. Si alguien las ha probado, cuéntenme. ¿A ustedes qué les gusta más? In and Out, McDonald's, Carl Jr., Shake Shack. Whataburger, Wendy's, de a las que fuimos ayer, Habit, Jack in the Box, Shake Shack. Ya, ya la verdad es que nos hacía falta comer porque hoy fue un día como, pues no perdido, pero... Pero sí perdido. Pero sí perdido, porque de Santa Bárbara a Los Ángeles, bueno, a Beverly Hills se hace como una hora cuarenta minutos. Que no es tanto, pero como que nos cortó nuestro... Nuestro plano un poquito. Servicio fácil. Así es como se ve la hecha. Aprovecho, la favorita del día. Pepinillos y cebolla, nada más no van conmigo. Lo que estaba pensando es que están mini. Mini. O sea, la hamburguesa es de este tamaño. Vean. Están mini, esto no me va a llenar. Las malteadas de aquí son deliciosas. Es que todo en Shake Shack es delicioso. La puedo abrir y quiero ver a qué. A mí lo que me gusta hacer es la malteada, bueno, esto es de chocolate, pero normalmente una de vainilla. Le meto una papa, malteada con papa. ¿Lo que le pediste? La de siempre. No te lo voy a. La malteada que siempre pedimos se llama Black and White, que es helado de vainilla con chocolate combinado. Es lo mejor que yo. La malteada que siempre pedimos.